Bienvenido al nuevo mundo El sistema ya funciona, todo el mundo está tranquilo ahora Democracia, falsa realidad, falsa libertad Que han cortado las alas, que han puesto dos plumas Y después te han dado permiso pa' volar Que han cortado las alas, que han puesto dos plumas Y después te han dado permiso pa' volar Bienvenido al nuevo mundo, bienvenido Sigue faltando el aire, cuesta diferenciar Sigue faltando el aire, cuesta diferenciar Mayoretas, prisioneras de la economía Y otro pueblo, falsa realidad Falsa libertad Falsa libertad Música Gracias por ver el video.